Dios te bendiga, bendiciones, la paz de Dios reine en tu corazón y tu amada familia a llena distancia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendecimos a todos los hermanos y las hermanas que se conectan de diferentes partes del mundo a través de estas redes sociales y esta plataforma, principalmente los hermanos del YouTube, bendecimos el nombre de Cristo, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, quiero hablar, gloria al nombre de Jesús de nueve, gloria al nombre de Jesús, nueve profecías para la nación de Estados Unidos repito, nueve profecías de cosas que están por suceder en las naciones de Estados Unidos que el Señor ha mostrado, me ha revelado y ha puesto en mi espíritu para hablar en su vida gloria al nombre de Jesús, Dios alaba y bendito sea el nombre del Señor Jesucristo quiero establecer esta palabra, el libro de Proveo 22, tren adelante, dice el avisado y ha percibido del mal que viene y lo evita, más los simples pasan y ellos reciben todo el daño, los simples son los que dicen, yo no creo en eso, esos son los que más le viene el tanganazo, esos son los que más le viene el juicio, la Biblia dice que si tú no eres convencido de pecado, no eres convencido de justicia, o sea por la palabra serás convencido de juicio, gloria al nombre del Señor Jesucristo, esto es nueve profecía para la nación de Estados Unidos, gloria al nombre de Jesús, quiero comenzar amén, gloria al nombre de Jesús, amén, para profecía para la nación de Estados Unidos, gloria al nombre de Jesús, amén, vi, amén, vi en una fuerte explosión, veía una fuerte explosión, el Señor me mostraba una fuerte explosión, amén, en el área de Nueva York en Estados Unidos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, en el área donde está la estatua de la libertad, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, repito, profecía para Estados Unidos, estoy hablando del área exactamente de Nueva York, New York, donde está la área de la estatua de la libertad, amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo, una fuerte explosión, gloria al nombre del Señor Jesucristo, en el área de la estatua de la libertad, va a salir en la televisión, apúntalo, que se va a dar cuenta que hoy es real, amén, hoy es lunes 22 del 4 del mes de abril del 2024, estamos grabando esto 6 am de la mañana, gloria al nombre de Jesús, vive Jehová en cuya presencia estoy, bendecimos el nombre de Cristo, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que el Señor me muestro ha de acontecer, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos de Norteamérica, gloria al nombre del Señor Jesucristo, la nación de Estados Unidos, ahora estoy hablando completa, gloria al nombre del Señor Jesucristo, y también vi el área de Nueva York, pero vi el área completa, que tiene que ver todo, exactamente también vi el área de Nueva York, que estaba siendo atacada militarmente, repito, viene choque de guerra contra la nación de Estados Unidos de América, gloria al nombre del Señor Jesucristo, el Señor me mostraba, gloria al nombre del Señor Jesucristo, un ataque militar, enfrentamiento militar, choque militar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, en la nación de Estados Unidos, y vi el área de Nueva York también que estaba siendo atacada, es muy distinto, así que gloria al nombre de Jesús, apúntelo, amén, esta profecía la estamos dando, de que Dios está revelando que Estados Unidos, gloria al nombre de Jesús, 22, amén, o el lunes 22 del 4 de abril del 2024, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, amén, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos de Norteamérica, gloria al nombre del Señor Jesucristo, viene terremoto de magnitud 8, para la nación de Estados Unidos, así dice el Señor, temblarán como un borracho, amén, y sus ocho chuchosas, sus casas caerán, y será grabado su pecado, gloria al nombre del Señor Jesucristo, prepárese, Estados Unidos, va a respetar a Dios, gloria al nombre del sur de Nazaret, Dios sabe, el que muda la edad y los tiempos, el tiene conocimiento cuando va a suceder todas las cosas, además, oremos para que Dios tenga misericordia y no suceda, magnitud 8, Estados Unidos no aparece en la Biblia, amén, puede aparecer en trasfondo espiritual de una forma, pero estoy hablando de magnitud 8, no aparece en la Biblia, estoy hablando de magnitud, vive Jehová en cuya presencia estoy, que lo que veía de acontecer, la Biblia dice, miré la tierra y busqué a uno que hiciera vallado y como no lo hallé, Dios tuvo que mandar el juicio, así que Dios está esperando que nosotros nos inclinemos y oremos por las naciones, magnitud 8, terremoto de la escala de una destructor, devastador, magnitud 8, 8, fue lo que el Señor me mostró, gloria al nombre del Señor Jesucristo, esta profecía, di que terremoto magnitud 8, que el Señor me está revelando, amén, usando el nombre de Dios, como muchos escriben ahí, gloria al nombre de Jesús, amén, hoy es lunes 22 del 4 de abril del 2024, que estamos grabando este video, subiéndolo, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló y vive Jehová en cuya presencia estoy, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos, Estados Unidos de Norteamérica, viene terremoto de magnitud 7, ahora había uno más abajo, 7, magnitud 7, el Señor me mostraba para la nación de Estados Unidos, va a temblar como un borracho, gloria al nombre del Señor Jesucristo, y el avisado, esa persigua del mal que viene y lo evita, malos simples pasan, y ellos reciben todo el daño, amén, y hoy Dios le está hablando a los americanos y a los gringos, prepárense que la tierra va a temblar como un ebrio, como un borracho, gloria al nombre del Señor por causa del pecado y el rechazo a las cosas de Dios, y será como señal antes de la venida de Cristo, gloria al nombre del Señor Jesucristo, el terremoto aparece en la Biblia, pero no aparece en magnitud 7 en Estados Unidos, estamos dando el país y la magnitud exacta, este video, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, que Estados Unidos terremoto de magnitud 7, amén, hoy es lunes 22, gloria al nombre de Jesús, del mes 4 del 2024, apúntelo porque no queremos excusas, va a ser en la televisión como pan caliente, usted se va a dar cuenta que Dios es real, vamos a editar el video y se va a dar cuenta de que, no solamente que hay profetas, ya eso lo notamos y que si cree o no cree, de que Dios le está dando señales, que su hijo viene, y le está diciendo arrepentidos todos en Estados Unidos, porque si no todos van a perecer, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendito sea el nombre, vive Jehová en cuya presencia estoy, hoy es 22, lunes 22 del 4 de abril, amén, del mes 4 del 2024, gloria al nombre del Señor Jesucristo, se llamen que subimos este video, diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló, vive Jehová en cuya presencia estoy, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos, y es a una persona que está ya figura pública, vi el nombre de este hombre que es dueño de la Microsoft, amén, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, ya me creo que es el señor el viejito, es el del moquito, bueno el Señor me está mostrando, me mostró la palabra espíritu de muerto, o sea, espíritu que va a ser atacado por enfermedad, hoy una enfermedad que va a venir para la vida de ese hombre y va a salir en la televisión, usted se va a dar cuenta, gloria al nombre del Señor Jesucristo, todo lo que está sembrando de eso mismo va a cosechar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, así que vive Jehová en cuya presencia estoy, viene un trato de Dios para la vida de este hombre, de este billonario llamado Bill Gates, amén, señor me está mostrando espíritu de muerte, de enfermedad, gloria al nombre de Jesús, usted que está conectado en la red y que va a ver esta profecía, vive Jehová en cuya presencia estoy, es un trato de Dios, llamándolo, oremos por la vida de este hombre, se sabe que está haciendo mucha diablura y muchas cosas que no son de Dios, pero oremos por él, es una alma, Cristo murió por él también, amén, puede ser que se arrepiente en su último momento, acuerda a Nabucodonosor y en su último momento reconoció que era Dios el que dominaba los cielos y la tierra, gloria al nombre del Señor Jesucristo, esta profecía de que Bill Gates, que Dios me mostró que es espíritu de enfermedad de muerte, hoy la estamos dando, amén, lunes 22 del 4 del mes de abril, del mes 4 que es el mes de abril del 2024, 6 a.m. de la mañana que estamos subiendo los videos, usted lo va a ver, gloria al nombre del Señor Jesucristo, vive Jehová en cuya presencia estoy, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, bendito sea el nombre del Señor, amén. Quiero hablar de una profecía para la nación de Estados Unidos, el Señor me mostró la palabra huracán, veía un huracán, gloria al nombre del Señor Jesucristo, un huracán va a azotar a Estados Unidos, gloria al nombre de Jesús, vive Jehová en cuya presencia estoy, estamos dando esta profecía, amén, gloria al mente para los Estados Unidos de Norteamérica y a los gringos que se agarren, gloria al nombre del Señor Jesucristo, lunes 22 de abril del 2024, 6 a.m. que estamos editando este video diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló y vive Jehová en cuya presencia estoy, usando estos términos bíblicos que usaron los profetas en el Antiguo Testamento para los que escriben ahí, de que no estoy usando el nombre de Dios, que si Dios no ha dicho no se va a cumplir, vive Jehová en cuya presencia estoy, que si lo que yo vi no va a acontecer, una cosa es torbellino, otra cosa es tornado, pero otra cosa es huracán, gloria al nombre del Señor Jesucristo y viene huracán para la nación de Estados Unidos, gloria al nombre del Señor Jesucristo por causa del pecado y la maldad de la Biblia y se la apaga del pecado y la muerte, así que gloria a Jehová en cuya presencia estoy, apúntelo porque no queremos escuchar si va a ser de la noticia y lo vamos a editar, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos de Norteamérica, viene tsunami para la nación de Estados Unidos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, vive Jehová en cuya presencia estoy, no es alerta de un presunto tsunami, tsunami de verdad, gloria al nombre del Señor Jesucristo, vive Jehová en cuya presencia viene tsunami, la tierra de Estados Unidos será, amén, sus límites van a atrapasar, las aguas van a atrapasar su límite, gloria al nombre, van a pedir por derecho lo que les compete, gloria al nombre del Señor Jesucristo por causa del pecado, amén, las olas, amén, grandes van a, amén, van a estremecer la tierra de Estados Unidos, viene tsunami, usted lo va a ver, usted va a hacer en la televisión en el momento que Dios desea, hoy más oremos para que no suceda y Dios tenga misericordia de los gringos, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, que lo que el Señor me mostró es real, amén, Dios me mostró que viene tsunami para la nación de Estados Unidos, y obtenga misericordia de los gringos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, esta profecía de que viene tsunami, que el Señor me reveló y que vive Jehová, usando el nombre de Dios, todo lo estamos dando con fecha a cada uno, lunes 22 de abril del 2024, 6 am de la mañana, diciendo Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló y vive Jehová en cuya presencia estoy, gloria al nombre del Señor Jesucristo, Dios es totalmente bueno y fiel porque para siempre es su misericordia, bendito sea el nombre de Dios, amén, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos, amén, un volcán en la nación de Estados Unidos va a erupcionar, un volcán en la nación de Estados Unidos va a erupcionar, el Señor me dio a conocer rapidito en mi espíritu que bien un volcán va a erupcionar, va a salir en la televisión, apúntelo, hoy es lunes 22 en que estamos editando este video, subiéndolo, me hago entender, amén, del mes de abril del 2024, usted lo va a saber primero, gloria al nombre del Señor Jesucristo, vive Jehová en cuya presencia estoy, viene un volcán, un volcán va a erupcionar, amén, lava de fuego va a vomitar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, un cerro, un volcán va a erupcionar, gloria al nombre del Señor Jesucristo, saldrá en la noticia que se da cuenta que Dios es real y que vive Jehová en cuya presencia estoy que lo que vi ha de acontecer, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén, esta profecía la estamos dando lunes 22 del mes de abril del 2024, 6 a.m., diciendo, Jehová me dijo, Jehová me habló, Jehová me reveló y vive Jehová en cuya presencia estoy, que un volcán va a erupcionar, que el Señor me ha mostrado, bueno, apúntelo porque lo estamos dando con fecha, no ha sucedido y que se va a dar cuenta que Dios es real, gloria al nombre del Señor Jesucristo, amén. Bien, quiero dar otra profecía para la nación de Estados Unidos, vi incendios masivos extremos, pero vi el área de Montana, sé que va a pasar incendio en otros lugares, pero estoy especificando nada más el lugar, Montana, gloria al nombre, no sé si se le llama IDAO también, vi el área de Montana en Estados Unidos, incendios, vienen incendios masivos que van a ser en la televisión, van a estremecer las redes sociales, va a estar como pan caliente, gloria al nombre de Jesús y de Nazaret, hoy es el lunes 22 del mes de abril del 2024, vive Jehová en cuya presencia estoy, que el Señor me está revelando que lo que viene ha de acontecer, gloria al nombre del Señor Jesucristo, y si no soy profeta de Jehová, ninguna de estas cosas han de acontecer, y si no sucede es porque la misericordia de Dios ha alcanzado en Estados Unidos, oremos, aleluya, la Biblia dice, juicios y misericordia, el Señor hará con aquel que no hace misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el juicio, hoy es lunes 22 del mes de abril del 2024, que estamos diciendo, Jehová me dijo, Jehová me otro, Jehová me reveló, y vive Jehová en cuya presencia estoy, amén, diciendo que viene incendio para la nación de Estados Unidos, gloria al nombre de Jesús, Dios le bendiga, y todas estas cosas están pasando, ¿por qué razón siervo? Ok, están pasando porque Dios le está dando señal al mundo que viene, que viene su hijo a buscar a su iglesia, y que Dios no tiene su promesa por tardanza, como muchos lo tienen por costumbre, sino que Él es paciente, no queriendo que todo se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces Dios le está dando oportunidad de salvación a la nación de Estados Unidos, y a las otras naciones que están viendo, porque tal vez muchos dirán, no, pero yo no vivo en Estados Unidos, yo no soy gringo, eso no tiene nada que ver, Dios también murió por ellos, tu sangre también fue derramada por ellos, así que hay cura por ellos, gloria al nombre del Señor Jesucristo, la Biblia dice, juicios y misericordia, el Señor hará con aquel que no hace misericordia, pero la misericordia triunfará sobre el huiso, más bienaventurado a los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, porque misericordia quiero más, no sacrificio, esto está pasando también por causa de pecado, la fornicación, el tráfico de drogas, el vicio, el alcoholismo, el homosexualismo, el evianismo, la pedofila, la vendedera de órganos, el aborto, amén, gloria al nombre de Jesús, la violación, la vendedera de órganos, el satanismo, el homosexualismo, aprobando leyes que no son de Dios, aprobando cosas indecentes que tú sabes que traen la ira de Dios, esto está pasando por causa del pecado, la Biblia dice, la paga del pecado, la muerte, maldad, viva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amén, y Dios está dándole oportunidad de salvación a estas almas, así que Dios le bendiga, bendiciones, la Biblia dice, arrepentidos todos, de todo corazón, y volvemos al Señor para que, amén, convertidos y arrepentidos, para que venga de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, y arrepentidos todos, porque si no todos perecerán, y prácticamente dicen, si no se arrepienten todos, todos perecerán en su pecado y morirán, y ya usted sabe por donde va, gloria al nombre del Señor Jesucristo, así que Dios está llamando a la nación al arrepentimiento, Estados Unidos, Dios va, te está hablando y te está llamando, volveo a Dios, amén, volveo a Dios, y acercado a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que mis hermanos, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, oremos por Estados Unidos, amén, comparte el video, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle like, campanita, allá arriba en los vínculos aparece nuestro canal de WhatsApp para dar aviso de los en vivo, y de las próximas profecías que están por venir, usted la va a recibir primero antes que el mundo la vea, gloria al nombre del Señor Jesucristo, chalón, braja, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, amén, y amén, bendición.